Hola a todos y todas, como veis en el título, hoy os traigo lo que hago para mi rutina nocturna y los productos que utilizo, y bueno, vamos con el vídeo Bueno, el primer producto que utilizo para limpiarme es este agua milicelar desmaquillante de Berrocher, con tres test desintoxicantes, que trae 200 mililitros es un producto, bueno, como todos sabéis, que no está testado sobre animales, es lo más natural posible huele bastante a limpios, el mismo que utilizo por las mañanas me encanta, ya que limpia muy bien, y no deja ningún lastro después utilizo un tónico, un tónico hidratante de Berrocher el de hidra vegetal, que es específico de pieles normales y mixtas trae 200 mililitros, si no tengo la piel mixta, tiraría más bien a seca, pero bueno deja bastante frescura en la piel, la prepara muchísimo yo lo que hago es dármela toquecitos y me la dejo actuar hasta que es absorbida por todo el rostro tiene muy buen olor además, y me encanta, y además no es cara y da para muchísimo luego por las noches, no todas, pero sí que a lo mejor dos o tres noches por semana me hago una esfoliación en el rostro, y el que estoy utilizando ahora mismo es el de hidra vegetal de Berrocher, como ves ahí, es un esfoliante hidratante luminosidad y frescor con sabía vegetal hidrocaptadora, trae 75 mililitros para pieles normales mixtas veis que llevo usado poquito, está bastante bien, deja la piel hidratada muy suave sin llegar a que haga daño, no como otros esfoliantes que he probado faciales que sí te hacían daño, es muy fácil de usar y luego de retirar de hecho lo, notáis más el esfoliante al le tirarlo, que al ir haciendo el masaje por la cara a mí me gusta, me deja la piel genial y me encanta y luego después de lo que es el esfoliante, uso una mascarilla que es la que siempre uso es el efecto hielo de Berrocher, de arándano, 3 minutos, 3,50 mililitros de frescor y luminosidad, yo lo que hago es, me la pongo por todo el rostro y a lo mejor pues mientras me estoy lavando los dientes y acabo de lavarme los dientes la dejo aplicando y luego la retiro con un, me salda con un algodón con un disco desmaquillante, con un poquito de agua y no os podéis imaginar lo suave que os va a dejar esta la piel prácticamente, que no os va a hacer falta después echaros ninguna crema facial después como os decía, totalmente recomendable y además no es muy cara y luego bueno, ya pasamos a lo que es la crema, la hidratación para el contorno de ojos estoy usando este serum vegetal de Berrocher, el que es Luides Anaclats es un rolón iluminador iluminador, si, iluminador trae 15 mililitros, es el mismo que utilizo por las mañanas ya que me va genial aquí podéis ver que es rolón me he acostumbrado mucho a estos no es que dejen el contorno super hiper mega hidratado pero si que lo dejan bastante bien y me gusta y luego por último utilizo ahora mismo la misma crema de día y de noche que es esta de Ciaja de leche de cabra que es crema de día y la utilizo también de noche ya que la que es de noche no me gusta porque es demasiado pastosa huele muy muy bien deja la piel increíblemente lisa probablemente sea por el tratamiento anterior también pero la deja lisa, hidratada y con esta crema en varias horas vais a notar que no os hace falta absolutamente echar nada a la piel así que increíble y bueno, hasta aquí el vídeo de la rutina de noche como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí